Saludos mi gente, esto es Sin Rating en la Vía. Esta noche hicimos un recorrido más completo, nos fuimos a Marqueplaza, nos fuimos a Costa Verde y nos hemos venido por toda esa carretera, pasamos a Plaza Italia, ahí podemos ver el Super 99, el Rey de Costa Verde. Esos lugares, esos supermercados antes eran 24 horas, pero la economía se ha querido levantar. Pero ahora llegó, llegó otra persona, la alcaldía de La Chorrera, el cual piensa limitar, restringir los horarios de la vida nocturna de La Chorrera. Entonces si la economía está subiendo y tú limitas las cosas, la economía se va a pique. Ya tenemos a la alcaldía de La Chorrera, que es la que se está empeñando en limitar los horarios de efectividades, bares, discotecas, etc. ¿A usted le gusta la feria? O váyase olvidando de la feria, que a usted le gustaba, que no, que la feria, que voy a cogería, vamos a amanecer en la feria. Ya olvídese de eso. Entonces si la economía está subiendo y tú limitas las cosas, la economía se va a pique. Y el pueblo chorrano es un pueblo que le gusta la fiesta. No limitemos lo que está subiendo, va a afectar la economía, la va a afectar. Y muchas personas dependen de esto, y no voy a volver a repetir de las personas, o quieren que se las repita, transportistas, las personas que venden cosas independientes, su hot dog, su carne en palito. Nuevamente repito lo mismo, para que la gente se lo meta en la cabeza, porque la gente solamente piensa en su bienestar y no piensa en el bienestar de las demás personas. La economía se va a ir a pique. La Chorrera será un desierto. La gran... La gran Chorrera será el desierto de La Chorrera. Saludos, mi gente, y sigo trayéndoles más sobre la vida nocturna de La Chorrera. Sin rating en la vía, el níquido informe. Nos vemos en otra ocasión, mi gente. Métale, vente.